Sí, estoy por presentarle al presidente dos o tres escenarios distintos donde veamos posibles descuentos en impuesto previal, en licencias, en multas, este, hacer un, presentarle un programa integral para de esa manera, este, y unas posibles fechas para que él lo realice y en su caso vea si es posible que se haga este operativo, o sea, bueno así, para adeudos anteriores a dos mil dólares. Explico que el programa tendrá varias aristas en donde el objetivo primordial será facilitar a los morosos el cumplimiento de sus obligaciones para que en el inicio del siguiente ejercicio fiscal puedan contribuir de la manera importante con los ingresos municipales. Bueno ahí, por ejemplo, tenemos el caso de las licencias de multas que vienen de años anteriores y pues darle una facilidad a la gente que se acerque, este, y si regularizan, por ejemplo, licencias hasta el dos mil días, con la condición de que para el Estado de unidos, pues puede ser un atenuente para su gasto, ¿verdad? Y de alguna manera también es un ingreso importante para los ingresos. Para reporteros nueve.